Estos son trucos que nadie sabe de su teléfono. Pero no te preocupes, yo te ayudo. Número uno, que para encender la pantalla de tu teléfono simplemente tienes que alzarlo así y se va a activar. Y si te suena alguna alarma en tu teléfono o te entra una llamada, la vas a poder silenciar colocando la planta de la mano arriba del teléfono o girándolo. ¿Te gustaría saber cómo activar esas opciones? Lo único que tienes que hacer es ir a ajustes de tu teléfono y ahora acá vas a buscar la opción que dice funciones avanzadas y ahora vas a ingresar donde dice movimientos y gestos. Y en estas opciones asegúrate de tener esta opción activada para que cuando tu teléfono esté apagado de esta forma y lo alces así se encienda la pantalla. Y para las otras opciones de silenciar las alarmas y la llamada colocándole simplemente la mano arriba del teléfono o girándolo, simplemente tienes que activar esta opción que aparece acá y listo. Y si no te parecen estas opciones, coméntame qué modelo de teléfono tienes para ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!